bienvenidos a reino de ogún hoy vamos a hablar del espejo de la mayo y un pero antes dale tu like al vídeo y suscríbete al canal tu ayuda es muy importante para poder acompañarte con mucha más información ahora sí empecemos la leyenda cuenta que el rey yango fue el orillá elegido por oyala para gobernar la tierra de los otros dioses tenía diversas esposas siendo las dos más importantes o ya la diosa de las tempestades y oyún cuyo dominio se extendía por los ríos lagos y cascadas cierto día o ya descubre que oyún era la preferida de yango por ser más joven y bella que ella esto llenó de cólera a o ya quien decide vengarse de oyún transformándose en un gigante rayo y así sorprendió a oyún mientras se bañaba en el río debido a que oyún no era guerrera todo lo contrario era una mujer dócil y delicada se encontraba completamente indefensa sin armas con la cual defenderse sólo tenía un espejo que llevaba en su mano asustada oyún le reza a oyala y de repente observa que el sol empezó a brillar muy fuerte a las espaldas de su agresora rápidamente ella utilizó su espejo para reflejar los rayos solares de manera que por un buen rato dejó ciega a oyá al enterarse de la victoria de oyún el rey yango reafirmó su preferencia por la señora de las aguas dulces que siendo la más bella y delicada pudo también ser más astuta y poderosa que la señora de las tempestades espero que esta información sea de mucha utilidad en tu camino religioso reino de ogún saluda a todos los hijos e hijas de la mayo y un nos vemos en el próximo vídeo será hasta luego